Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días mi gente, qué gusto me da poder saludarles y hoy juega México, así que por supuesto estaremos apoyando a nuestra selección. El clima va a estar espectacular para que se reúna con la familia a ver este gran partido a las 7 y media, por supuesto, aquí por el canal de las estrellas. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite donde podemos apreciar el frente frío número 46 de la temporada que continúa afectando el noreste del territorio mexicano con fuertes lluvias y también así como vientos fuertes en Veracruz estará afectando también este frente frío. Para gran parte del territorio mexicano hoy predomina un cielo despejado, soleado, excelentes condiciones ya que predominan las altas presiones en gran parte del país. Es por ello que hoy alcanzaremos una máxima de 25 grados con un cielo despejado. Sin embargo, estaremos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito para los próximos días, temperaturas muy bajas. Mañana estaremos amaneciendo entre los 5 y los 7 grados, temperaturas muy frías y una máxima de 25. Ya por la tarde se recuperará el termómetro para los próximos días. Así que ya lo sabe, por supuesto, a disfrutar del resto de la semana porque tendremos temperaturas espectaculares. Hoy en Monterrey una máxima de 23 grados, probabilidad de fuertes lluvias. Mientras que en Guadalajara un cielo soleado, también temperaturas muy favorables y un clima muy cálido. Mismas condiciones para Aguascalientes, León también se mantiene en los 30 grados para este día. Mérida 33, Oaxaca 30 y Cuernavaca sube el termómetro hasta reportar 32 grados. Así que ya lo sabe, espero que tenga un excelente día y a seguir apoyando a nuestra selección. Ahora sí, nos vamos contigo, negrito. ¡Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura! ¡Quiero que me bailes como solo tú sabes!